Partidieron, por el centro se vende en la delantera, segundo Ben Wally, tercero por los palos, del otro en el cuarto a tres cuerpos, queda Wow, quinto en Pédocles, fuera pasa al cuarto lugar Plax, quinto queda Stuffy, en el sexto por los palos a dos cuerpos, Wow, último a uno en Pédocles, Teddy sigue en la delantera, dos cuerpos, fuera Plax, pasó al segundo, tercero Penguani, cuarta Selendei a un cuerpo, en el quinto Stafi a dos, sexto a cuerpo y medio en Pérez, último a uno, por los palos, guau, por fuera Plax va a cortar distancia, medio y medio cuerpo, segundo Plax, tercero Penguani a tres cuerpos, cuarto a cuatro Selendei, quinto de fuera a cabeza en tres, le pasa al cuarto, quinto Selendei, en el sexto guau, por los palos a medio, último Stafi a cuerpo y medio, medio y después se ventaja, segundo Plax, tercero Penguani en la última curva, cuarto Selendei, por fuera dos cuerpos, en el quinto, cinco guau, sexto Selendei, último Stafi por fuera, la entrada, tierra derecha, todo el puerto, en el segundo, tercero queda Penguani por los palos, cuarto Pelocles, en el quinto guau, séptimo lugar a Selendei, último Stafi, todo ese Maquelicompe, cuarta, segundo Plax, último doscientos, Plax va a cortar distancia, Plax va a pasar del primer lugar, segundo Tobi, en el tercero por el centro, guau, el cuerpo, la mente a cuerpo y medio, el Franklipo ya guau, el último ministro va a pasar al segundo lugar y ganar Pax, segundo guau, tercero queda Tobi, en el cuarto Pelocles, el equipo Selendei, el Stafi, último Penguani.